Bienvenidos a toda la comunidad de amantes de la fitopatología a este webinar titulado plagas cuaternarias en arándano. Hoy nos acompaña el ingeniero Andrés Endoya, él es especialista en fertirriego por el SENA, el Sistema Nacional de Aprendizaje en Colombia. También tiene una especialidad en fisiología en sistemas de producción y manejo de arándano por parte de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos. También recordarles a las personas que nos miran a través del Zoom que pueden dejar sus preguntas o inquietudes en la caja de comentarios porque al final de esta ponencia tendremos 20 minutos para que el doctor pueda responder sus inquietudes. De la misma forma tener su micrófono y cámara apagado para una mejor comprensión. Y sin nada más que decir, le paso la palabra al doctor e iniciamos con el webinar. Bienvenidos a todos. Gracias, Abigail, por tu tiempo, por tu presentación. No, no soy doctor, simplemente soy un apasionado por las plantas, en especial por las plantas de frutales, las berries. Y en este caso, el tema que, pues, es un placer para mí abordarlo y compartir algo de conocimiento con ustedes y la comunidad es las plagas cuarentenarias en Arándano. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, sin duda alguna, después de que se estableció el modelo neoliberal en todo el mundo y el mundo se globalizó por completo, esto significó que todas las fronteras de muchos países se abrieran para la comercialización de diferentes productos, entre ellos los productos agrícolas. Es importante decir que todo, toda esta apertura económica trajo consigo unos riesgos y unos retos para toda la comunidad internacional. Básicamente, el riesgo más importante es que, así como se abrieron todas esas fronteras y todos esos mercados, también se abrió el riesgo de que muchos organismos vivos transiten sin ningún tipo de impedimento a través de vía marítima, vía aérea, acompañando nuestros productos agrícolas por todo el mundo. Esto, sin duda alguna, representa un riesgo, ya que muchos de estos organismos pueden entrar a países donde y ecosistemas donde no tengan enemigos naturales y sean un problema fitosanitario que redunda o afecta condiciones ambientales, económicas y sociales de un país. Debido a todos estos riesgos, pues las entidades gubernamentales a nivel mundial pues se dieron en la tarea obligados de hacer normatividades, convenios que estuvieran dirigidos básicamente a prevenir la entrada a países importadores de productos vegetales, en este caso vamos a hablar de Aranda, acompañados de plagas cuarentenarias o plagas nocivas, no existentes en esos países. El primer convenio que se realizó fue con la Convención Internacional Fitosanitaria en 1951. Esta fue una línea base que direccionó todos los planes de manejo fitosanitarios y normatividades fitosanitarias dentro de todos los países. Y posteriormente, cada país o cada grupo de países, dependiendo de su zona geográfica, dependiendo de sus países colindantes o vecinos, se fueron armando y fueron armando paquetes para tratar de minimizar estos riesgos fitosanitarios que se venían con todo este comercio. En Estados Unidos, quien cumple esas funciones es el USDA y el AFIS, que junto con el ICA acá en Colombia, el SAC en Chile y el CENASA en Perú, y en México otras entidades, y cada país tiene su entidad reguladora en temas fitosanitarios, se encargan junto con estas entidades, en el caso de Estados Unidos, el USDA, vuelvo y lo repito del AFIS, los reglamentos de la Unión Europea, en China la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China, suscriben estos acuerdos con nuestras entidades gubernamentales locales, ¿cierto? En cada país. Esto ha desprendido numerosos acuerdos cuarentenarios. Sí, han sido firmados por prácticamente todos los países de destino de productos agrícolas. Siendo nuestras entidades locales las encargadas de coordinar esas acciones de mitigación de riesgos con las entidades receptoras de nuestra fruta, nuestros productos agrícolas. ¿Qué es una plaga cuarentenaria? Una plaga cuarentenaria son aquellas plagas de importancia económica y o ambiental que se han introducido recientemente en un país o que su distribución en el territorio nacional es limitada y provocan efectos negativos sobre los recursos forestales. Las plagas cuarentenarias están definidas para el país de destino, esto es muy importante dejarlo claro, independientemente de la especie a inspeccionar. En el ámbito de la protección vegetal, se consideran como plagas cuarentenarias aquellas plagas de importancia económica potencial para un país, para un área en peligro. Las áreas en peligro son aquellas donde las condiciones ecológicas, como lo decíamos anteriormente, favorecerían el establecimiento de la plaga o de este organismo. Ya que no cuenta con enemigos naturales dentro de la zona, dentro del ecosistema. Además, se tiene en cuenta que una plaga cuarentenaria no está presente en el área en peligro o si está presente, la plaga no está extendida y se encuentra bajo actividades de control oficial. Podemos dividir las plagas cuarentenarias en dos grupos. Plagas cuarentenarias presentes y plagas cuarentenarias ausentes. Cuarentena externa. Es cuando tenemos un organismo vivo que es potencialmente peligroso para otros países donde vendiamos la fruta o nuestros productos agrícolas. Es el ejemplo de Brevipalpul Silensis, la falsa arañita de la vida. La cuarentena interna es un organismo fitófagos que no existen en el país y cuyo ingreso al país es vigilado por cada entidad de cada país. En Colombia, el encargado es el ICA, en Chile, el SAC, la SAC. Un ejemplo, mosca del Mediterráneo y otras plagas de importancia agrícola cuarentenaria que se interceptan en embalajes, alimentos, semillas, flores y equipajes de viajero. Dentro de las plagas cuarentenarias se encuentra una categoría que la denominan las plagas prioritarias. Y son aquellas plagas cuarentenarias cuya presencia reproductiva en un impacto económico, ambiental o social muy grave para el territorio. Esta presentación se va a basar mucho, en su gran mayoría, en estas plagas prioritarias. Aclaremos que hay plagas que no son cuarentenarias, pero están reglamentadas. La plaga no cuarentenaria, cuya presencia en las plantas para plantación influye en el uso propuesto para esas plantas con repercusiones económicas inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante e importadora. Por lo general, estas plagas son de importancia económica y no llaman cuarentenarias. Es el caso del ACAR, de Tránico Sútil, que acá en Colombia no aparece como cuarentenaria, pero países como Chile sí la tienen como cuarentenaria, pero aquí es una plaga de importancia económica, así no sea cuarentenaria y reglamentada. En esta presentación nos enfocaremos, como lo dije anteriormente, en las plagas cuarentenarias de importancia principal. En los principales países importadores de Aranda, vamos a tocar el tema de Chino, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Rusia. En China, el Pantomorus Servinus, un coleóptero, que ataca básicamente brotes tiernos. Para China, esta es una plaga cuarentenaria importante. Aleuricus Dispersari, Aleuricus Hulecae. Acá vemos que el Aleuricus Hulecae es muy similar a la muesca blanca que da en otros cultivos, pero que específicamente este género y estas especies son cuarentenarias para el mercado de China. Aleuricus Pulbinatus, enípera, plagas cuarentenarias para China, que además su presencia dentro de los cultivos trae efectos secundarios nocivos, ya que este género y este orden de insectos, como su gran mayoría, expulsan una sustancia azucarada, exudan una sustancia azucarada que coleta colateralmente, o su efecto secundario es servir de alimento para hongos y para otros tipos de patógenos. Para China y Corea del Sur, en Iberlesia, en CP, este tipo de insectos, enípera también, hay que controlarlos en sus estados iniciales, ya que si su incidencia aumenta a un nivel mayor, es difícil su control, y se puede convertir en una plaga muy limitante, no solamente cuarentenaria para evitar el mercado de exportación, sino para nuestros cultivos de mercado nacional. La cochinilla coma, lepidosate de sculia, este es un insecto también emítero, donde tiene un efecto secundario, y es que exuda, exuda en su saliva una sustancia tóxica que provoca la muerte de las ramas. Esto es algo bien importante tener en cuenta en esta situación. En este organismo, en esta insecto. En China también es cuarentenaria anticarcia gemantalis, una polilla, donde efectivamente el mayor riesgo para el cultivo es en estado larval, pero existe un riesgo alterno que es en las salas de cosecha o almacenaje, donde sabemos que estas mariposas o polillas no obtienen, son atraídas por la luz, y se pueden ir, si los lugares no están bien protegidos, se pueden ir en nuestras cajas de empaque. Para China, y aforte vaccini y pomosibaccini, un hongo, básicamente afecta ramas, tallos, jóvenes y frutas. Como vemos, la infección se da en las ramas terminales, y provocando en su estado más avanzado la muerte de las ramas y de las plantas. En este punto vemos las estructuras reproductivas en la fase final del hongo en el fruto de arándano. Canco del arándano, Rodondria Cassandrae, en la fase asexual denominada Fusicocum Utrefasi. También ataca tallos jóvenes, principalmente no lignificados. Vemos que forma estructuras amarillentas, estructuras reproductivas amarillentas en su fase final. Acá vemos una afectación en la parte media de unos tallos, y aquí vemos una afectación en ramas terminales de una planta. Es cuarentena de un paracín. Aquí son del tallo, de esta leota de vaccino. Acá vemos que los órganos afectados son también tallos, hojas y frutos. En las fotos podemos observar estructuras reproductivas en tallos y en frutos. Posiblemente este fruto asociado, esta afectación asociada a otro tipo de hongos. Plaga cuarentenaria para China, Estados Unidos y la Unión Europea. Anastrefa fraterncón y Anastrefa ludens, mosca de la fruta y gusano de la fruta. Básicamente, este es un insecto muy problemático ya que o vitrocita en frutos, causando daños secundarios ya que, además de que ese gusano o la larva al ir comiendo y detectando también causa infecciones secundarias y pudriciones. Por lo general, este tipo de insectos se monitorea con trampas McFive, así se hace en Colombia. Ceratitis capitata, mosca de la fruta también, cuarentenaria para China, Estados Unidos y Corea del Sur. Los daños son producidos por la EMA al depositar sus huevos durante la oposición dentro del fruto. El pequeño orificio generado en la superficie del fruto es puerta de entrada para microcalismos catógenos que comienzan su acción de descomposición produciendo alrededor del mismo una mancha decolorada. Luego, al alimentarse la larva de la pulpa, se favorecen los procesos de oxidación y maduración prematura de la fruta, originando una pudrición del fruto que queda invisible, inservible para el mercado. Polilla lobecia otrana, plaga cuarentenaria para Canadá y Estados Unidos. Acá vemos en las fotografías una larva saliendo de un fruto como en pone los huevos del cáliz, la cicatriz del cáliz de la fruta, de la fruta verde, o sea que es una plaga bien limitante. Esta polilla la denomina la polilla europea del racino que considera plaga clave de los viñedos de la zona mediterránea de Europa, desde donde se extendió a viñedos de otros continentes, tal vez como Asia y África. Sin embargo, no estuvo presente en América hasta que fue detectada por primera vez en Chile. En los distintos países se han iniciado planes nacionales para lograr su erradicación y así mantener el estatus de plaga cuarentenaria. Muy importante esto. Plaga cuarentenaria para Estados Unidos. Epipias osbitana, lepidócterio, sí, una polilla también, como vemos, se enrosca en los áfices y en los brotes jóvenes, pero también vemos que afecta a frutos. En Estados Unidos se encuentra clasificada como una plaga A, representa una barrera comercial para la exportación de frutos racotecuarios en la mayoría de los países por su estatus de plaga cuarentenaria. Además, se encuentra incluida en la lista de organismos nocivos en los siguientes países, Canadá, Chile, Ecuador, India, Japón, Corea del Sur, México, Perú, Sudáfrica, Taiwán y Tailandia. De estos países importadores, Canadá, Chile, India y México y Sudáfrica exigen como medida cuarentenaria la emisión de certificados microsanitarios que aseguren los productos que aseguren que los productos se encuentran libres de esta plaga. Arginot, la MSP, otra polilla, provoca años en los brotes y hojas tiernas, no solo por alimentación directa, sino por el plegado y enrulado que realizan sobre las partes municionadas para construir un habitáculo dentro del cual se desarrollan y vuelven a cumplir su cita. Para Estados Unidos también es plaga cuarentenaria acrobacia y vaccina. El gusano de la fruta de la aranda no es una polilla de la familia viralidad descrita por Charles Valentino en 1884. Se encuentra en América del Norte desde Nueva Bascogia hasta Florida y desde Wisconsin hasta Texas e introducen en el estado de Washington. La larva se alimenta de vaccino incontrinoso, vaccino macopare, vaccino viticidea y el vaccino estaminoso. Las larvas se alimentan dentro de una valla hasta que se consume la mayor parte de su contenido. Es importante tener en cuenta esta plaga por el tema. La palomilla y las cerezas. Grafolita carne y otra polilla deposita los huevos y todavía en frutos verdes. En esta parte de la derecha vemos los excrementos que deja la larva dentro del fruto. Cuarentenaria para Estados Unidos. Trips común de la flor pueden tener también para Estados Unidos. Aquí en la two-phase tribu. Básicamente el trips afecta en su gran mayoría las flores ocasionando daños en los ovarios. Pero como vemos aquí en las 20 fotos también vemos trips tabasi y tranquila occidentales. Son otras dos especies que tenemos la monilla para Estados Unidos. esta plaga es un hongo y es una escondizeta que básicamente cumple su ciclo en el fruto la mayoría de veces pero se puede cortar con unas buenas labores culturales de toda sobre todo y aplicaciones preventivas de microorganismos. micro antagónicos y competitores. Ragoletis medais es una plaga para Estados Unidos. Como vemos es una mosca de alas radiadas muy parecida muy parecida a ragoletis como en la mosca de las manzanas. Básicamente las frutas atacadas están llenas de picaduras de autodicción alrededor de las cuales suele producir una recoloración. El adulto en el adulto el tórax y el abdomen son predominantemente negros. El escudo totalmente pálido salvo sus manos son laterales de escudo. las salas de cristian periódicas bandas cristales preaplican ragoletis y acabamos con ragoletis como en el este es un fruto de manzana afectado pero estamos plaga cuarentenaria para los niños de fruta. Tractos herados salves mosca oriental de las frutas encontré este reporte del 2014 donde estos datos requieren que el arándano es precisamente un buen huésped para para esta mosca para tenerla en cuenta. La tosera sonata mosca de meloprotón la mosca de la fruta de meloprotón infesta algunas de las principales frutas y hortalizas comerciales por lo tanto es importante evitar su distracción global. Los frutos atacados no están las típicas picadoras produidas durante la oposición por las cuales pueden exudar sumo que más tarde se seca y aparece un depósito marrón y resimulso. Plaga cuarentenaria para la Unión Europea o pila japónica del escarabajo japonés. El escarabajo japonés es una plaga invasora que presenta riesgos sustanciales para los productores de la América. Los daños causados por los adultos del escarabajo japonés se manifiestan principalmente como daños mecánicos en las hojas y directamente en el río. Es una clara muy importante para la Unión Europea. Es poder alterar su quarentenaria también para el árbol europeo. Todos lo conocemos como el maíz que es un que hospedero natural. Los daños más importantes se producen durante los primeros estados tecnológicos de las plantas y el hijado. Acá se dan maíz en su carácter. Al ser un epidócter puede causar riesgos como larva en broques tiernos y como adulto en salas de cosecha van pato. Saumotovita leucotreta falsa carpacácter. Es también una plaga quarentenaria para la minu europea. Las larvas en sus primeros estadios son blancos amarillentos con manchas oscuras. En la madurez su color es rosa rojizo. La cabeza y la placa rotorax amarilla. Los adictos que tienen adictos nocturnos poseen una mezcla de manchas grises más de chilela. Muy importante tener en cuenta ese hábito de todas estas políticas. Plaga para la Unión Europea. Una bacteria chilela fastidiosa. Afecta la parte aérea de más de cincinza de especies entre ellos muchos como la europea o unicruci o unicruci o unicruci doméstica o unicruci o medicarnos activos. Y vemos que nos halla rengan la afectación de esta bacteria. Muy importante para la Unión Europea. vector de chilela fastidiosa. Esta bacteria que estamos mirando acá. Pilaenus espumarios, cigarras espumadoras, unítero. No conviene olvidar que la presencia de este insecto indica por sí sola la existencia de la bacteria, pero sí debemos tener mucho cuidado con este insecto que está en el doctor. La mosca rosófila Suzuki, plaga cuarentenaria para Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Rusia. Los ataques de rosófila pueden incidir en un mayor número de puriones en la fruta, generan daños económicos hasta el mundo. 40%, ¿Por qué es tan importante esta mosca? Porque básicamente su aparato opositor de la hembra es aserrado y puede alcanzar a romper fruta que todavía no está en su estado máximo de maduración. Esto ocasiona mayores pérdidas porque como vemos en esta foto de la derecha ocasiona botritis y muy rápido y no alcanza la fruta muchas veces a cosecharse. Acá vemos un trampeo que está haciendo el IJA que es el Instituto de Colombia norte de Colombia en Colombia con trampas para detectar la presencia de esta plaga que está donde tengo entendido todavía no si así me pueden corregir. Acá vemos la dispersión de Rosofila Suzuki en el mundo y como vemos todos los puntos amarillos de Colombia se encuentra esta mosca en este momento y como uno de los países en blanco del país no se han detectado ni se han reportado todavía de esta de esta pandemia. Flagas coronarias para Canamá cindia molesta. Es un epidócter y como vemos es un insecto plaga de la manzana pero como vemos todo este tipo de insectos son organismos polígrafos en cualquier momento por necesidades alimentarias pueden ayudar a alimentarse de otro tipo de plantas incluyendo el arano es así como los monitores tienen que ser persistentes y contiguos por las entidades privadas que son los cultivadores y también las entidades gubernamentales de cada país no pactos santo grafos coleópera este coleópera este pitudo es cuarentenario para canadá es de origen sudamericano Chile Argentina Uruguay presentado por alimenticios polígrafos y reproducción de una voltina cuarentenario para México y también para canadá tuta absoluta la polilla del tomate el tomate genera grandes daños y es una clara muy límite económicamente a la ovelia auraria plaga cuarentenaria para Corea del Sur Canadá y Estados Unidos usualmente son causantes de al menos la mitad de los rechazos en exportación que es bien importante económico para Corea del Sur tenemos el primer virus tabaco crins pero sabemos síntomas sintomatología de este virus en ápices de plantas de arana tomato crins otro virus también cuarentenaria para Corea del Sur tenemos síntomas de noticias como es variable de acuerdo a cada variedad y cada zona es importante que este virus pues que cuando haya sospecha se detecten a través de 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 más Corea del Sur se hubo propicio y un la con el con la cochinilla con éxpera también se verá sustancias educadas Aspidiotus Meri la cochinilla del limón es un insecto perteneciente a la familia de Aspidiotus es un insecto presente en toda la cuenca del Mediterráneo en las plantas cíticas en particular del limón como especie políparo muy importante recordar siempre este término cuando viven otras plantas tanto al aire libre como en el Mediterráneo no siendo más esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy espero que haya sido de utilidad para todos y muchas gracias por la atención si preguntas preguntas de nuestro gusto listo muchísimas gracias ingeniero ahora tenemos algunas preguntas por parte de la comunidad bueno primero de la misma forma a todos los que nos escuchan por Zoom si tienen alguna duda pueden escribirlo en el chat y bueno vamos a continuar con las preguntas que nos han enviado por interno la primera dice a qué se debe que se llamen plagas cuarentenarias o por qué se les denomina así se denomina plagas cuarentenarias ya que esto se remonta a muchos siglos atrás recordemos que el término cuarentenario viene de cuarentena esto hace entender que todas estas plagas o todos estos organismos cuando se detectan en un cargamento o en un cumplido tienen que entrar en cuarentena cuarentena qué significa tienen que entrar en una especie de tiempo de tratamiento donde se tiene que certificar que estas plagas están presentes o fueron eliminadas o definitivamente están y toca alargar este tiempo de intervención esto lo determinan el tipo de cuarentena lo determinan cada país y lo determinan de acuerdo a la plaga de acuerdo a sus condiciones de vida y a sus condiciones de vida listo muchas gracias de la misma forma por facebook nos pregunta dice jen caicedo nos dice desde colombia quiero saber cuáles son los cultivos susceptibles frente a estas plagas aquí estábamos abordando todas las plagas que son parenterarias para estos países con respecto al arano en algunas ha habido reportes en algunas no en la gran mayoría no hay reportes que han en algún país han estado en contacto con arano y van afectado arano sin embargo yo quiero llamar la atención en un término y es que muchas de estas plagas son colíparas eso quiere decir que cuando no hay el alimento preferido de ellas como por ejemplo algunas que prefieren las manzanas o las pedas o el anamón pueden emigrar a otro tipo de plantas porque los organismos vivos se adaptan impasiblemente a las condiciones adversas pero básicamente cada diapositiva explicaba qué tipo de cultivo muchas gracias por la respuesta de la misma forma hay otra que dice tengo un cultivo en arándano o sea como surgen las plagas cuarentenarias de qué dependen de la temperatura la humedad o otros factores dependen dependen de su de criticación geográfica sí porque muchas de estas plagas que mencionamos existen en muchos países acá en la presentación hoy en esta charla nos están escuchando personas de muchas partes del mundo entonces acá se tocaron en términos generales todas las plagas cuarentenarias muchas de ellas por ejemplo no están en Colombia pero no significa que en algún momento no puedan estar eso toca determinarlo en campo con monitoreo y asesorarse muy bien contratar una muy buena asistencia técnica y estar informándose estar consultando estar averiguando estar estudiando entrando a este tipo de charlas eso es lo mejor que pueden hacer sí justamente esta pregunta viene de Perú y de la misma forma nos menciona cómo se realizaría el control de estas plagas bueno básicamente el enfoque que nosotros manejamos bueno nosotros les esperamos que yo asisto un enfoque muy preventivo hay que mirar este tipo de plagas preventivamente sí usando controles biológicos y como microorganismos entomopatógenos antagonistas para el caso de los hongos aceites minerales trampas de colores de peromonas hoy en día hay mucha tecnología lo importante es que sepamos usarla y saber que existe eso es lo primero que tenemos que hacer informarnos bien qué es lo que hay disponible y evitarlo adecuadamente en cada una de nuestras protagiones de cultivo listo por interno Narcisa Cruz le felicita por la ponencia y a ella le gustaría saber cuáles son las plagas cuaternarias más comunes a nivel de latinoamérica correcto pues básicamente moscas moscas de la fruta son muy limitantes y todo el grupo de polillas que mencioné en la presentación esas son las de mayor importancia aunque no podemos desconocer que el tema de las escamas también es un grupo muy importante a tener en cuenta pero como estamos en países por ejemplo en países subtropicales o tropicales las moscas de la fruta abundan en este tipo de agroecosistemas sí hay una bueno sí una última pregunta que quieren saber cuáles son los cultivos más susceptibles frente a estas plagas es del arándano también hablando de la vid o las uvas como se le conoce correcto también podemos hablar de de trambuesa sí muchas de estas plagas afectan el grupo de verdes también vemos que afectan cítricos sí pero hay otras que afectan también maíz por ejemplo sí ya listo y por último tenemos mencionan que nos preguntan de todos los virus o plagas cuarentenarias cuál es el más perjudicial el que ataca más un cultivo de todas las plagas que nos ha mencionado eso depende eso depende del país eso depende del país como tuviste había muy poquitas plagas comunes en plagas cuarentenarias comunes en varios países por lo general para cada país eran muy específicas por eso depende mucho de las de las de las condiciones pero en en las especies de de plagas cuarentenarias más limitantes hablando en temas de arándano pueden ser las polillas y las moscas de la fruta como los ofilas o su tipo de listo muchísimas gracias este vamos a esperar no sé si alguien tenga alguna duda más para poder mencionar mientras tanto mencionarles también que amantes de la fitopatología está promocionando cursos y queremos poner a su disposición para quienes estén interesados pueden comunicarse directamente con la página de AF y nuestras asesoras gustosamente les estarán atendiendo tenemos cursos de bases de diagnósticos de enfermedades fitopatología molecular nematodos fitopatógenos bacterias en la agricultura patógenos de suelo virología agrícola y también control biológico si alguien de ustedes está interesado por el curso nos pueden escribir creo que ya no hay más preguntas por el momento le agradecemos ingeniero por su excelente ponencia y esperamos vernos en una próxima ocasión gracias a todos por darse un tiempito para asistir a este webinar muchas gracias un abrazo y un saludo para todos muchas gracias gracias a todos hasta la próxima para los chicos que nos miran a través de Zoom si es que ustedes quieren o necesitan tener un certificado les repito que pueden escribir a las asesoras de AF en el link del curso o del webinar en donde se publicó el webinar en la página de Facebook había un link ustedes pueden ingresar a ese link e inscribirse y ahí mencionar que quieren el certificado listo muchas gracias por asistir a este curso nuevamente y esperamos vernos en una próxima ocasión muchísimas gracias doctor muchas gracias hasta luego abrazo muchas gracias gracias